El pasado 24 de abril el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de la Universidad del Norte de Nicaragua, UNN, en todas sus sedes, Estelí, Nueva Segovia y Matagalpa. La mañana del domingo, a través de la página oficial de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, se indicó que los estudiantes de la extinta UNN, sede Estelí, serían adjudicados a esa entidad educativa. El comunicado explica que los estudiantes podrán dar continuidad a sus carreras en el mismo recinto. La misiva convocó a los universitarios a reintegrarse a las clases a partir del próximo sábado 20 de mayo. Cabe mencionar que las sedes de Ginoteca y Matagalpa fueron adjudicadas también a la Universidad Padre Gaspar García la semana pasada. La sede Estelí comprende dos subsedes, una en San Juan del Río Coco y otra en Somoto. Por otra parte, la UNN Nueva Segovia todavía está a la espera de que sea reasignada a otra universidad constituida.